Yo me va a quedar en la esquina, vendiendo fila de Cosper y yo me va a quedar en la esquina, vendiendo fila de Cosper y yo me va a quedar en la esquina, vendiendo fila de Cosper y yo me va a quedar en la esquina, vendiendo fila de Cosper y yo me va a quedar en la esquina, vendiendo fila de Cosper y yo me va a quedar en la esquina, vendiendo fila de Cosper y yo me va a quedar en la esquina, vendiendo fila de Cosper y yo me va a quedar en la esquina, vendiendo fila de Cosper y yo me va a quedar en la esquina, vendiendo fila de Cosper y yo me va a quedar en la esquina, vendiendo fila de Cosper y yo me va a quedar en la esquina, vendiendo fila de Cosper y yo me va a quedar en la esquina, vendiendo fila de Cosper y yo me va a quedar en la Y si le gusta lo repite, si no diliste jodiste, si lo ve pasar no le pite, ey, que esa mami es eliste. Y si va a matar. Y yo me va a quedar en la esquina vendiendo pilas con peri, yo me va a quedar en la esquina vendiendo pilas con peri, yo me va a quedar en la esquina. Y si le gusta lo repite, si no diliste jodiste, si lo ve pasar no le pite, ey, que esa mami es eliste. Y si va a matar. Y si le gusta lo repite, si no diliste jodiste, si lo ve pasar no le pite, ey, que esa mami es eliste. Y si va a matar. Y yo me va a quedar en la esquina vendiendo pilas con peri, yo me va a quedar en la esquina vendiendo pilas con peri, yo me va a quedar en la esquina vendiendo pilas con peri, yo me va a quedar en la esquina vendiendo pilas con peri, yo me va a quedar en la esquina. Y yo me va a quedar en la esquina vendiendo pilas con peri, yo me va a quedar en la esquina. Y yo me va a quedar en la esquina vendiendo pilas con peri, yo me va a quedar en la esquina vendiendo pilas con peri, yo me va a quedar en la esquina vendiendo pilas con peri, yo me va a quedar en la esquina. Y si le gusta lo repite, si no diliste jodiste, si lo ve pasar no le piste, que esa mami es eliste, y si vamo' a delar, lo que pastilla es movie pa' ella normal, chingando es paranormal, y si le gusta lo repite, si no diliste jodiste, si lo ve pasar no le piste, que esa mami es eliste, y si vamo' a delar. Lo que pastilla es movie pa' ella normal, chingando es paranormal, y si le gusta lo repite, si no diliste jodiste, si lo ve pasar no le piste, que esa mami es eliste, y si vamo' a delar. Lo que pastilla es movie pa' ella normal, chingando es paranormal, y si le gusta lo repite, si no diliste jodiste, si lo ve pasar no le piste, que esa mami es eliste, y si vamo' a delar. Lo que pastilla es movie pa' ella normal, chingando es paranormal, y si le gusta lo repite, si no diliste jodiste, si lo ve pasar no le piste, que esa mami es eliste, y si vamo' a delar. Lo que pastilla es movie pa' ella normal, chingando es paranormal, y si le gusta lo repite, si no diliste jodiste, si lo ve pasar no le piste, que esa mami es eliste, y si vamo' a delar. Lo que pa' ti es movie pa' ella normal, chinga anda para normal Y si le gusta lo repite, si no diliste jodiste Si lo ve pasar no le pite, ey, que esa mami es eliste Y si va a matar la vida Lo que pa' ti es movie pa' ella normal, chinga anda para normal Y si le gusta lo repite, si no diliste jodiste Si lo ve pasar no le pite, ey, que esa mami es eliste Y si va a matar la vida ¡Gracias! 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 Si lo ves pasar, no le pite, ey Que esa mami es eliste Y si va a matar a ti Lo que pa ti es movie pa' ella normal Chinga, anda paranormal Y si le gusta, lo repite Si no diliste, jodiste Si lo ves pasar, no le piste Que esa mami es eliste Y si va a matar la vida Lo que pa' ti es movie, pa' ella normal Chinga, anda para normal Y si le gusta, lo repiste Si no diliste, jodiste Si lo ves pasar, no le piste Que esa mami es eliste Y si va a matar la vida Lo que pa' ti es movie, pa' ella normal Chinga, anda para normal Y si le gusta, lo repiste Si no diliste, jodiste Si lo ve pasar, no le piste Que esa mami es eliste Y si va a matar la vibra a pesar Lo queertín es mojipa y ella normal Chinga, anda paranormal Y si le gusta, lo repiste Si no diliste, jodiste Si lo ve pasar, no le piste Que esa mami es eliste Y si va a matar la vida Lo queertín es mojipa y ella normal Chinga, anda paranormal Y si le gusta lo repite Si no diliste, jodiste Si lo ve pasar, no le pite Que esa mami es eliste Y si va a matarle